Muchas gracias por su presencia. Hoy, aquí, esta mañana nuevamente, comenzaré dando cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno y luego ya el consejero de Sanidad comentará cuestiones relativas al estado de la pandemia en nuestra comunidad autónoma. En primer lugar, la Junta de Castilla y León ha aprobado el decreto ley por el que se establece el incremento del 2% en las retribuciones de los empleados públicos al servicio de la comunidad para este año 2022. Se aprueba esta subida del 2% respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre del año pasado y los efectos de este decreto ley son desde el 1 de enero a los efectos, por tanto, de su generación de las ventajas retributivas. El decreto ley será enviado a las Cortes de Castilla y León para su convalidación, que se realizará en su caso por la diputación permanente. Como ustedes recuerdan, el decreto de prórroga ha podido establecer el mecanismo de gestión de los créditos vinculados en los gastos, por tanto, de los estados numéricos, pero lo que no puede establecer es la aprobación de cuestiones que vienen en el texto articulado, que tienen rango de ley en su aplicación. Entre ellos estaba prevista esa subida salarial del 2%, que no pudo aprobarse. Y lo que hacemos hoy es presentar este decreto ley. Entra, por tanto, ya en vigor. El derecho se genera desde este mes de enero para el conjunto de los empleados públicos a efectos de que no tengan ningún perjuicio en relación con la prórroga presupuestaria. En segundo lugar, les informo que el Consejo de Gobierno ha autorizado el acuerdo por el cual se establece la luz verde al preacuerdo que en su momento alcanzó la Consejería de Educación con los sindicatos en el ámbito educativo para mejorar las condiciones del personal docente. Estamos hablando de un acuerdo que en su momento se formalizó con CESIF, Estecil, AMPE y Comisiones Obreras para bajar las ratios, mejorar las plantillas y las condiciones laborales de los docentes desde este próximo curso 2022-2023. Con la aprobación de este documento, ya en este curso, a partir del mes de septiembre, se baja la ratio, como se había anunciado, de tal forma que estas ratios quedan en el caso de infantil y primaria. Se pasa desde 25 alumnos a 22, en el caso de la educación secundaria obligatoria de 30 alumnos a 27 y en el caso de bachillerato de 35 alumnos a 32. Por tanto, disminuye el número de alumnos por aula, mejora la ratio, se hace un esfuerzo en la dotación de personal docente y se sigue avanzando en la mejora de la calidad de la educación en Castilla y León. Saben ustedes que en este curso, con motivo de la distancia social, tenemos un número menor de alumnos por aula, tenemos un punto también de contratación muy relevante de personal docente, pero más allá de las cuestiones vinculadas a la pandemia, lo que se hace en nuestra comunidad autónoma es mejorar estas ratios, disminuir el número máximo de alumnos por aula en función de los niveles educativos y, en definitiva, seguir situando a Castilla y León como referente dentro de España en la calidad y en la equidad de la enseñanza. El Gobierno de Castilla y León ha aprobado el plan de actuaciones en materia de calidad, innovación y participación ciudadana para el año 2022. Este plan es de aplicación para el conjunto de los organismos autónomos y entes públicos de derecho privado, así como para la Administración General, y busca mejorar los servicios a las personas de Castilla y León como consecuencia de la actividad de la Administración Autonómica. Se establecen tres ejes, la evaluación, calidad de los servicios públicos, el segundo, cartas de los servicios y el tercero, análisis de la demanda y evaluación del grado de satisfacción de las personas usuarias de los servicios públicos. Hablamos de la evaluación en la calidad de 13 servicios, de la evaluación de 22 procesos, de la elaboración de cuatro nuevas cartas de servicios, de la actualización de 18 cartas de servicios y de la realización de análisis de la demanda y evaluaciones del grado de satisfacción de la ciudadanía en un total de 18 servicios públicos. Asimismo, les informo que se destinan 8 millones de euros para contratación de cuadrillas elitransportadas y retenes para la lucha contra incendios forestales. Se une a las actividades de coordinación de helicópteros y medios aéreos que habíamos realizado en algún consejo de gobierno anterior y se actúa, por tanto, en varias provincias a través de varios contratos, sumando 8 millones de euros entre todos ellos. Y en el ámbito también de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se contratan las obras del puente sobre el embalse del Ebro y su acceso en la provincia de Burgos por importe de 850.000 euros. Y, por último, se destinan más de 3 millones de euros para vacunas y suministros sanitarios, 10,6 millones para medicamentos en centros sanitarios y más de 3 millones para vacunas frente al Sper Herpes Zoster, de acuerdo con el programa de vacunaciones. En total, como les digo, más de 13 millones de euros. Y en el mismo ámbito de la Consejería de Sanidad, les informo que han sido autorizados 5,3 millones para terminar las obras del nuevo Centro de Salud García Lorca en Burgos. Estamos hablando de un centro extraordinariamente demandado y con esto lo que hacemos es finalizar las obras. Al margen de los acuerdos del Consejo de Gobierno, les informo a todos ustedes de dos cuestiones adicionales. La primera de ellas es que hemos presentado ya el requerimiento al Consejo de Ministros para que se anule el reparto de los fondos europeos en materia de empleo que excluía a Castilla y León. Recordarán ustedes que en el último Consejo de Gobierno se autorizó a la Consejería a presentar este requerimiento y lo que hemos hecho ya es formular el requerimiento y presentarlo. Y, por tanto, esperamos que el Gobierno rectifique, que el Gobierno retire ese decreto ley, que el Gobierno convoque la Conferencia Sectorial de Asuntos de Empleo y que el Gobierno establezca un reparto justo y objetivo de los fondos europeos sin exclusiones a ninguna comunidad autónoma, como se ha producido en este caso, donde se han excluido algunas comunidades autónomas, sin motivo alguno, entre ellas la comunidad de Castilla y León. Esperamos que el Gobierno abra esta puerta al diálogo, porque, como les digo, previo a la vía judicial, nos ha parecido oportuno este requerimiento. Ya en su momento se envió una carta al Gobierno, luego se presentó el acuerdo de las Cortes de Castilla y León en esta materia y, finalmente, establecemos este requerimiento con la voluntad de que se nos convoque, ojalá sea posible, y se pueda solventar este problema de deficiencia e injusticia en la distribución de estos fondos. Y, en segundo lugar, les informo que hoy el BOCIL, el Boletín Oficial de Castilla y León, ha abierto el plazo para que ayuntamientos y centros privados de educación infantil puedan solicitar adherirse a la oferta gratuita de plazas educativas de dos a tres años para el curso 2022-2023. Los ayuntamientos y los centros infantiles que lo deseen tienen un plazo de 15 días para comunicar a la Junta de Castilla y León el número de plazas y unidades escolares de las que disponen y sobre las cuales quisieran adherirse a este procedimiento. Y, así mismo, se abre un plazo de tres meses para que los centros públicos y privados que no estén autorizados ya soliciten la aprobación, si así lo desean, como centro educativo de primer ciclo de educación infantil. Son factores necesarios para que, en el próximo curso, en el curso 2022-2023, el que comienza este mismo año, en el mes de septiembre, podamos ya comenzar con esta oferta gratuita en materia educativa de dos a tres años. Por tanto, dos cuestiones en el día de hoy en materia de educación para este próximo curso. La aplicación de este acuerdo con las centrales sindicales para la mejora de los ratios en los centros educativos, reduciendo el número de alumnos por aula, y el establecimiento del plazo para la solicitud de la adhesión a la oferta gratuita de plazas de dos a tres años para el curso 2022-2023 por parte de los centros, tanto de ayuntamientos como de los de carácter privado. Y, sin más, pues cedo la palabra al consejero de Sanidad para que nos señale cuál es la situación actual de la pandemia y que puedan ustedes formular sus cuestiones sobre estos dos asuntos. Muchas gracias, consejero portavoz. Buenos días. Comparezco para dar cuenta de cuál es la situación epidemiológica y existencial y de la vacunación en la pandemia. En primer lugar, tengo que hacer referencia, aunque manejando los datos con la consabida prudencia a la que nos obliga la experiencia que tenemos con la pandemia COVID-19, los datos empiezan a presentar un escenario esperanzador. En esta tercera semana de enero, hemos observado que el número reproductivo básico del virus se ha caído por debajo de uno en todas las provincias, lo que nos hace pensar que probablemente ya hayamos alcanzado el pico de casos en los últimos días de la semana pasada y los primeros de esta semana. Si bien hay que decir que es habitual que los descensos de las sucesivas ondas epidémicas sean más lentos y estamos acostumbrados a verlo así que los ascensos, también sabemos que el ascenso de la incidencia que hemos visto durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, las primeras semanas de diciembre, fue debido a la variante delta, mientras que a partir del puente de la Constitución fue la variante ómicron la que ha supuesto un ascenso prácticamente exponencial en las cuatro últimas semanas. Y por eso, si todo se comporta sin ninguna nueva sorpresa, podemos hablar de un escenario de entre seis y ocho semanas para alcanzar una situación más próxima a lo que entendemos por normalidad o nueva normalidad. Así que les tengo que decir que hoy se incorporan al sistema de vigilancia epidemiológica 5.498 nuevos casos, de los cuales 4.771 están declarados para las últimas 24 horas, frente, por ejemplo, a los 7.506 casos de las 24 horas anteriores. Eso lleva a que la incidencia acumulada a 14 días esté en este momento en 4.239 casos por 100.000 habitantes, mientras que la incidencia acumulada a siete días baja ya de los 2.000 casos por 100.000 habitantes, situándose los 1.964 casos por 100.000 habitantes. La positividad también de las pruebas de las PDI ya muestra una tendencia positiva, ya que en el día de hoy es del 36,7% frente al 44% que mostraba hace una semana. Como les digo, el número de reproductivo básico en Castilla y León lleva ya tres días por debajo de uno y en la totalidad de las provincias, en todas las provincias, es el segundo día consecutivo que tenemos este número por debajo de uno, porque el día anterior había una provincia en la que todavía no llegaba a uno. Por lo que respecta a los datos asistenciales, también la tendencia que muestran es una tendencia positiva. Por supuesto, será mucho más lenta la tendencia positiva, esperamos que la tendencia epidemiológica, y así les puedo decir que en nuestras unidades de críticos en la jornada de hoy contamos con 112 pacientes COVID, uno menos que ayer y tres menos que justo hace una semana, con una ocupación COVID sobre camas estructurales del 33,8%, pero ya sobre camas extendidas ha bajado del 30% y nos encontramos en el 28,9%. En hospitalización tenemos un total de 822 pacientes con COVID-19, 31 menos que la jornada de ayer, lo que supone un índice de ocupación de camas de hospitalización del 13,8%. El perfil de estos pacientes ingresados en estos momentos es que en planta de hospitalización convencional la estancia media de estos pacientes es de ocho días, la edad media en pacientes vacunados es de ochenta años, mientras que en pacientes no vacunados esta edad media es de sesenta y ocho años, y en hospitalización convencional el 48% de los pacientes llevan una enfermedad concomitante como es la hipertensión, el 27% son pacientes pluripatológicos con patologías complejas, el 21% son pacientes diabéticos, el 19% obesos, el 10% fumadores, el 12% presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y hay un 7% de pacientes ingresados en planta con COVID que tienen como enfermedad concomitante el asma. En las unidades de críticos, la estancia media de hospitalización es mayor, evidentemente, ronda los 25 días, la edad media es menor de los pacientes que se encuentran ingresados en UCI, con 63,6 años, con un rango de edad de entre 26 y 85 años, y las enfermedades concomitantes varían ligeramente con respecto a las de hospitalización en planta, siendo la más prevalente la hipertensión arterial también con un 47%, mientras que aquí la obesidad es un 23%, la diabetes mellitus un 20%, y ya pacientes pluripatológicos un 13,5%, el 10% el EPOC y un 5% de asmáticos. Hay que decir también que del total de los ingresados por COVID en las unidades de cuidados intensivos, el 42% de ellos son pacientes que no están vacunados. También vamos a hablar de la mortalidad, y aquí quiero referirme también y mandar las condolencias a todas las personas familiares y amigos de los pacientes que han fallecido por COVID, y decir que mientras que exista un solo paciente que fallezca por COVID, no habremos vencido a la pandemia. Y en las últimas semanas, hay que decir, desde el pasado día 12 al día de ayer, han fallecido en nuestros hospitales un total de 118 pacientes, y en la jornada de ayer lo han hecho 21 personas. Por lo que respecta al perfil de las personas fallecidas, la edad media de los pacientes fallecidos en planta es de 84 años y de 63 años y medio en UCI. El 61% son hombres y el 39% mujeres, y de los fallecidos en UCI, el 50% son pacientes no vacunados. También tengo que darles un dato que resulta en este caso importante, y es que está bajando el número de profesionales sanitarios que se encuentran en situación de baja o de aislamiento por el coronavirus. Se recuerda, la semana pasada hablábamos de 1.723 pacientes, ahora mismo tenemos 1.612 pacientes. Por otra parte, desde la puesta en marcha el pasado 4 de enero de las unidades móviles para la realización de test de antígenos, y hasta el día de ayer hemos realizado prácticamente 80.000 T, 79.231, de los que 19.000 han dado positivo, lo que supone una tasa de positividad del 24%. Asimismo, mantenemos nuestra campaña de vacunación por llamamientos y seguiremos manteniendo la modalidad de autocita para aquellos pacientes que, por diferentes motivos, no se hayan vacunado o estén todavía a falta de la segunda dosis. Pero hasta el día de ayer hemos administrado, ya hemos pasado la barrera de los 5 millones de dosis administradas y tenemos a 2.043.000 personas con la pauta completa, lo que supone el 93,2% de la población a vacunar y hay 1.099.000 terceras dosis puestas, lo que supone el 50,6% de la población mayor de 12 años que son los que pueden recibir la vacuna en la tercera dosis. Pero hay que decir aquí que hay en grupos de edad, como es el grupo de edad entre los 40 y 49 años, en los cuales es difícil aumentar la tasa de vacunación por una razón que todos ustedes entenderán fácil, y es que muchos de ellos han sido infectados antes de proceder a su llamamiento para la vacunación, con lo cual hay que esperar un mes para poderles poner la vacuna, y algunos de ellos no cumplen, que no han sido infectados, no cumplen el periodo que se acortó el intervalo en el último consejo interterritorial de los cinco meses en lugar de seis. Por lo que respecta, además, a nuestra población pediátrica, esta semana hemos terminado con lo que podríamos llamar la primera fase de la vacunación de niños entre 5 y 11 años, y he de decirles que tenemos una cobertura del 66,3% total de esta población entre 5 y 11 años. Y he de decirles también que, según lo que se expuso ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, nuestra cobertura vacunal es francamente buena con respecto a lo que han conseguido otras comunidades autónomas, todo ello a pesar del fraccionamiento en la recepción de las dosis que hemos tenido hasta el pasado día 17. Hay que decirles también que en las próximas ocho semanas, a partir de la administración de las primeras dosis, volveremos a hacer el llamamiento para la segunda dosis de vacunación a esta población entre 5 y 12 años. Y también seguiremos manteniendo, mediante repescas, aquellos niños cuyos padres no hayan decidido vacunarles todavía o bien que hayan sufrido alguna circunstancia que les haya impedido la vacunación. Como ya se aprobó, como les dije, la última Comisión de Salud Pública de la semana pasada continuamos con las dosis de refuerzo en la población entre 40 y 49 años y empezamos ya el llamamiento a la década de los 30, entre 30 y 39 años. También quiero comunicarles que en el programa de trabajo voluntario para personal médico y de enfermería de atención primaria para, con el fin de mejorar la asistencia sanitaria en este nivel asistencial, he de decirles que hasta el momento se han incorporado, han manifestado su voluntad de incorporarse al mismo un total de 251 médicos y 196 enfermeras. Y recordar que esto fue un acuerdo de la mesa sectorial en el cual es un trabajo de modo voluntario y que tiene como fin, como les he dicho, mejorar la carga de trabajo asistencial de nuestros centros, aliviar la presión de los profesionales y tiene esta medida una duración de dos meses con su evaluación correspondiente a la finalización. Además, también les quiero comentar que hay un número sensible de médicos jubilados que se han decidido trabajar y colaborar con el Servicio de Salud, a los cuales queremos agradecerles este acto de generosidad y que en este momento son un total de 68 médicos y 6 enfermeras. Y quedo a su disposición para las preguntas que desean realizarme. Pues si tienen alguna pregunta que realizar, estamos a su disposición. Sí, hola, buenos días. En primer lugar, sobre el requerimiento al Consejo de Ministros, quería saber si se marcan un plazo para recibir la respuesta por parte del Gobierno y acudir a la vía judicial, cuál sería el plazo razonable. Y, por otra parte, al consejero de Sanidad, quería plantearle si este descenso de casos, ¿hasta qué punto se debe a que la epidemia, evidentemente, está rebajando los casos o a que los casos no se declaran por la nueva forma de proceder en SACIL? Gracias. Pues nosotros esperamos que se nos conteste y esperamos que se nos conteste positivamente. Y, por tanto, más que establecer un plazo, un ultimato en lo que nosotros queremos es abrir una vía para intentar llegar a un acuerdo, para que el Gobierno rectifique y para que el Gobierno no cause este perjuicio a Castilla y León. Nuestra misión es defender Castilla y León, pero dentro de las vías que tenemos para defenderlo queremos optar por la vía de intentar el acuerdo y el diálogo. Ya lo hicimos con el tema del IVA, como ustedes recuerdan. No fuimos directamente a la vía judicial, sino que intentamos previamente la vía administrativa. Intentamos el diálogo. No fue posible porque no fuimos escuchados. Esperemos que en esta ocasión el Gobierno no cometa el error que cometió con el tema del IVA y antes de que tengamos que ir a la vía judicial pues habrá esta vía para el diálogo, para el acuerdo y para el trato hacia Castilla y León en condiciones de igualdad. Nosotros, que no quepa duda, que vamos a seguir defendiendo los intereses de Castilla y León. Y en cuanto al tema del descenso de los datos, nosotros estamos convencidos de que es un descenso, es una tregua que nos da la infección por una razón evidente, y es que es la decisión de la nueva manera o de no contabilizar los test de antígenos no se ha tomado esta semana. Se tomó el día en la reunión del Comité de Salud Pública del Consejo Interterritorial el pasado 30 de diciembre. Por lo tanto, si hemos asistido a crecimiento de los datos con este sistema de contabilización y todos estábamos convencidos que la epidemia estaba creciendo, hemos de manifestar también que el descenso de los datos creemos que se debe al descenso del nivel de contagio del virus. Sí, consejero. Sobre el tema de los fondos europeos, no sé hasta qué punto la Junta se plantea recurrir a algún otro tipo de acuerdo que se haya producido en el mismo sentido, porque, hombre, acuerdos ha habido en los que no había cantidades para todas las comunidades autónomas. No sé cuál es el motivo especial por el cual es este acuerdo y no otros en los que Castilla y León habrá, ha habido ocasiones en los que no habrá recibido fondos y otras ocasiones en las que habrá sido Castilla y León la que los haya recibido y no otras comunidades autónomas por los criterios que sean. Y al consejero de Sanidad le quería plantear, dejó abierta la puerta la semana pasada a que si el ministerio les permitía dar la baja y el alta en el mismo momento, si les daba garantías, que lo harían así. No sé si han recibido alguna contestación, creo que algo ha habido y si lo van a hacer así a partir de ahora o no. Gracias. Bueno, lo que hay en este caso es que ni siquiera se produjo una convocatoria. No ha habido una ventanilla, no ha habido un lugar en el que las comunidades autónomas pudiéramos presentar nuestros proyectos. Ni siquiera se planteó este asunto en la conferencia sectorial de empleo. Directamente vimos en el boletín oficial un reparto de fondos que excluía Castilla y León y no nos parece oportuno que se distribuyan fondos que son de todos los españoles y que proceden de la Unión Europea solo entre algunas comunidades autónomas simplemente por el pago de favores parlamentarios. Y nosotros vamos a seguir exigiendo la igualdad hacia Castilla y León y por supuesto que cualquier acuerdo que suponga un perjuicio y una discriminación a los intereses de Castilla y León lo vamos a recurrir. Bien, efectivamente la semana pasada hablamos del nuevo sistema de altas y bajas mediante la plataforma Sácil Conecta y ahí abrimos esa posibilidad. Evidentemente el ministro Escrivá nos devolvió amablemente la contestación en la cual no se nos autorizaba de modo claro y concreto a realizar este trámite de la alta y la baja en el mismo acto. Nosotros no obstante vamos a implementar a partir del próximo martes y lo vamos a hacer de modo digamos que piloto en algunas áreas de salud de cada provincia en una área de salud para inmediatamente después poder poner el trámite porque hay que comprobar diversos funcionamientos del sistema informático de Medora en su conexión con Sácil Conecta para inmediatamente después como digo poner en todas las zonas básicas de salud el trámite del alta y la baja en el mismo acto para el COVID aún a pesar de que la contestación del ministro no lo deja claro. Perdón por matizar entonces que ha cambiado porque están en las mismas que la semana pasada Ha cambiado que tenemos una contestación del ministro que no lo deja claro y antes no teníamos la contestación del ministro ya tenemos la contestación no ha cambiado nada más que tenemos una carta en la cual de un modo oscuro se nos autoriza o se nos deja la libertad de poderlo hacer si bien no se nos autoriza tácitamente hacerlo Si consejero el consejero de sanidad quería preguntarle si nos pueden detallar los que van a comenzar a trabajar por la tarde por provincias o darnos lo nuevo igual más fácil y también los jubilados y luego también quería preguntarle por el caso de esta mujer de 63 años fallecida a ver si nos puede dar detalles de que ha podido ocurrir ahí o que valoración hace la consejería Se les puede detallar por provincias el número de médicos y de enfermeras y de jubilados que se incorporan y si me permiten se lo vamos a pasar a todos ustedes porque es mucho mejor que andar aquí premiosamente provincia a provincial tenemos los datos y en cuanto al tema de esta mujer que lamentablemente ha fallecido no sé si está parece ser por las noticias de prensa que tenemos que el caso se encuentra en denuncia judicial y si es así confiamos totalmente a la justicia y si no fuera el caso de denuncia judicial por supuesto procederíamos a abrir una investigación interna para ver qué circunstancias se han dado en relación con el fallecimiento de esta persona que como digo lamentamos profundamente Sí, en primer lugar para el portavoz de la Junta ya son 12 comunidades que han anunciado o que van a adelantar las oposiciones en este caso de educación para sortear la reforma que pretende hacer el gobierno en abril ya son 12 no sé si Castilla y León piensa tomar alguna decisión sobre esto o si está próxima a tomarse o si ya se ha tomado en segundo lugar al consejero de Sanidad esta semana el sindicato UGT ha denunciado un incumplimiento de ambu ibérica del contrato que tiene con la Junta en materia de falta de personal en algunos momentos puntuales en estos puntos de test o también corresponde a la empresa controlar los accesos si se están viendo imágenes de protección civil no sé si se tiene conocimiento de esto la Junta si se va a investigar o si se va a tomar alguna acción al respecto gracias no tenemos conocimiento fehaciente de que haya sucedido ninguna incidencia al respecto y por supuesto si así ha sido investigaremos las circunstancias y veremos a ver qué responsabilidad tiene la empresa sobre el respecto pero no me consta a mí personalmente ninguna ninguna denuncia concreta sobre sobre este tema y sobre la otra cuestión que usted señala en relación con si tomaremos medidas para algunas de las cuestiones que se derivan de la nueva normativa en materia educativa por parte del gobierno para que no tuviera el impacto negativo en Castilla y León no le pude informar exactamente de cuándo va a ser el examen de oposiciones si le quiero decir que en alguna medida sí que hemos tomado algunas medidas para evitar algunos de estos perjuicios sobre los alumnos de Castilla y León la última de ellas si ustedes recuerdan en el boletín oficial de Castilla y León publicamos la celebración para este curso de exámenes de recuperación y por tanto la posibilidad de que los alumnos que hubieran suspendido los exámenes pudieran recuperar pudieran seguir mejorando sus conocimientos y pudieran demostrar esta mejora y pudieran finalmente aprobar porque nosotros entendemos que la forma de superar curso tiene que ser estudiando esforzándose y aprobando no suspendiendo y por eso es por lo que sí que en este caso concreto hemos seguido manteniendo para este curso los exámenes de recuperación concretamente en el caso de las oposiciones para educación y para sanidad que es excesivo está denunciando también que esto puede generar una falta de equidad entre algunas comunidades y otras Castilla y León se inclina se inclina por esperar como va a hacer Cataluña o País Vasco adaptar la normativa o se lo plantean como por ejemplo Madrid o Galicia el adelantarlo pues no le puedo informar no es una cosa que hayamos tratado hoy en el consejo de gobierno y por tanto no hemos tenido una posición sobre este asunto sí sobre la otra cuestión que le planteo donde se producía un perjuicio sobre los alumnos porque se daba la alternativa de pasar de curso sin aprobar nosotros queremos que la gente se esfuerce trabaje y apruebe y damos la oportunidad de este asunto de recuperación sobre la otra cuestión podría informarle en el momento en que tenemos una decisión al respecto para el portavoz sobre la convocatoria del BOCI y la publicación ayuntamientos y los colegios y los centros escolares la fuerza gratuita dice para plazas educativas ¿se sabe si se va a contar con las guarderías? ¿si va a ser personal de la junta que tenga que trabajar? vamos profesores ¿se sabe ya cómo se va a programar eso? Bueno como ustedes han visto en el boletín hablamos de dos cosas la posibilidad de solicitar la adhesión a esa oferta de educación de dos a tres años y a su vez también abrir tres meses el plazo para que los centros públicos y privados que no estén ya autorizados soliciten su aprobación como centro educativo de primer ciclo de educación infantil y por tanto este doble aspecto contemplamos que aquellas entidades y centros que quisieran obtener esta categoría lo pudieran obtener y si así lo desean también pudieran adherirse al procedimiento para la educación gratuita de dos a tres años si yo quería preguntar el siempre y cuando cumplan las condiciones tanto para adherirse como para obtener esta autorización en el ámbito educativo buenos días yo quería preguntar el gobierno parece que quiere poner coto a la autonomía fiscal de las comunidades la comunidad de madrid ya elaborado una ley de autonomía fiscal para blindarse castilla y león estudia o ya trabaja en algo parecido o similar pues nosotros lo que hemos hecho esta legislatura y ahora hace menos de un año es eliminar en castilla y león el impuesto de sucesiones y donaciones creemos que es positivo haberlo eliminado como consecuencia de su eliminación pues han aumentado los hechos imponibles vinculados a donaciones y se han multiplicado por 13 y ha aumentado también la recaudación tributaria del conjunto de los impuestos y a día de hoy este es un gobierno lógicamente que tiene vigencia hasta un periodo electoral concreto no podemos presentar leyes y eso es algo que se planteará en la próxima legislatura pero nosotros sí tenemos la firmeza porque así lo hemos hecho esta legislatura de saber que nosotros apostamos por impuestos bajos por reducciones impositivas por estar al servicio de los ciudadanos por aumentar la recaudación por mejorar nuestras cuentas públicas y por tanto por mejorar los servicios públicos esto es lo que estamos haciendo y eso es lo que creemos que se debe seguir manteniendo Sí, buenos días al portavoz me gustaría solo hacer una pequeña aclaración con referencia a las escuelas infantiles estamos hablando al fin y al cabo de concertar las plazas con los centros privados que así lo deseen entiendo que estamos hablando de una concertación de plazas como puede ocurrir en el resto de cursos de educación primaria y educación secundaria Sí, si usted recuerda cuando el presidente de la Junta de Castilla y León anunció el objetivo de que en el próximo curso en el que comienza en el mes de septiembre de este año pues establecería la educación gratuita de dos a tres años se planteó siempre no solamente disponer de los recursos de los que ya dispone la administración pública a través de la consejería de educación sino no dejar excluido los servicios de ayuntamientos o servicios de carácter privado que pudieran existir y que pudieran querer adhererse a este procedimiento y por tanto lo que nosotros no queríamos en ningún caso es que el establecimiento de un procedimiento de gratuidad en la educación de dos o tres años supusiera un perjuicio para aquellos centros privados que estaban ofreciendo esa educación y estaban cobrando por ella y que se podían ver fuera de las condiciones de demanda por parte de las familias lo que hacemos con esta idea es integrarles y por tanto darles la posibilidad a los que lo deseen de adherirse a esta oferta gratuita que tiene planteada la Junta de Castilla y León Sí, sobre esto mismo ¿hasta qué punto imagino que claro en ese concierto será homogéneo no habrá un concierto para una empresa y no para otra ¿hasta qué punto se garantiza esas empresas que estaban funcionando un precio que les que les compense su actividad? No sé si eso está de alguna manera previsto ¿cómo lo van a hacer? Sí, en el BOCIL lo que se establece es el procedimiento y será cada empresa cada ayuntamiento cada centro el que valore si le es conveniente adherirse o seguir funcionando como hasta ahora nosotros lo que queríamos es que este procedimiento que es un beneficio para las familias no supusiera un perjuicio para algunos centros educativos y por tanto ahora hay centros que pueden optar entre seguir como hasta ahora ofreciendo en condiciones de mercado esta oferta en el ámbito educativo o bien adherirse a este procedimiento si consideran que es mejor como consecuencia de que la gratuidad de dos a tres años pudiera suponerles una hipotética reducción de la demanda por parte de los padres y de las madres de estos alumnos si el consejero de sanidad me gustaría saber un poquito su valoración o qué explicación encuentran a que la mortalidad siga siendo tan elevada hoy creo que ha dicho usted que ha habido 20 fallecidos antes de ayer también hubo 20 fallecidos son los datos más altos desde hace 11 meses prácticamente si encuentran alguna explicación a por qué se está produciendo este hecho la explicación la podemos encontrar claramente de acuerdo al perfil de los pacientes que se encuentran ingresados sobre todo en las unidades de hospitalización convencional vemos que son pacientes mayores y como les he relatado y precisamente lo he querido hacer así con enfermedades concomitantes de cierta importancia como pueden ser la diabetes mellitus la hipertensión arterial o enfermedad pulmonar obstructiva crónica esto evidentemente el coronavirus pensamos siempre sometido a opinión médica pensamos que el coronavirus lo que produce que es una infección que una persona con tres vacunas como son las personas mayores lo que hace es provocar una situación de descompensación de otras enfermedades crónicas que al final en una persona mayor vulnerable y en ancianos que generalmente llamamos ancianos frágiles pues suelen conducir al fallecimiento en el caso de las unidades de críticos como he dicho el porcentaje de personas ingresadas con alto perdón sin vacunación es muy alto y entonces evidentemente pues ahí actúan otros factores aunque también como les he descrito hay un número importante de personas con patologías concomitantes importantes si yo sobre una cuestión sanitaria la anterior consejera de sanidad anunció que este año se iba a comenzar de forma generalizada la vacunación de herpes zoster en mayores de 65 años no sé si ese objetivo sigue vigente lo van a mantener se va a poner en marcha de hecho el consejero portavoz ha anunciado la adquisición la autorización para la adquisición por tres valor de tres millones además de tres millones de euros para la vacuna de herpes zoster efectivamente nuestra intención es en cuanto se proceda a su adquisición ya está introducida prácticamente de facto con esta compra en el calendario vacunal y le recuerdo a ustedes que se administrará a mayores de 65 años y personas inferiores a esta edad que tengan trastornos o patologías que puedan suponer trastornos del sistema inmunitario y pensamos que es una vacuna que puede ser enormemente eficaz y por lo tanto vamos a en cuanto dispongamos de ella a que entre nuestro plan de vacunación Consejeros sobre los fallecimientos distingue usted entre las personas con pluripatologías que están en planta y quienes están en la UCI sin vacunar no sé si tienen datos de cuál es el porcentaje de personas que mueren en planta por estas circunstancias de las que nos habla o personas que mueren en UCI tenemos datos yo no dispongo de ellos en este momento y sería osado el hacer un análisis más fino con respecto a los datos que yo tengo aquí pero sí datos tenemos datos tenemos muchos y podríamos hacer podríamos ponernos a hacer un análisis lo que pasa es que bueno hemos pretendido presentarles un poco el perfil que de las personas que se encuentran ingresadas en las UCI y en las plantas pero ahora mismo no le puedo dar una mayor finura de la aproximación y una portavoz con el tema de la subida del salario de los funcionarios no sé si se mantiene la idea que estaba expresada en el proyecto de ley de que ese incremento salarial también sea para los altos cargos o si eso se ha dejado aparcado es una duda que me surgía si la subida del 2% es para el conjunto de los empleados públicos y por tanto también para todo el personal servicio de administración incluido los altos cargos pero ha habido años en los que no se produjo ese incremento por eso se lo pregunto no se produjo en el año 21 lógicamente lo que no se hace aquí es recuperar la pérdida que se produjo entonces es decir que esa pérdida digamos que queda consolidada y así como todos los empleados públicos salvo los altos cargos tuvieron su vida en el 21 y en el 22 sobre el año 20 aquí la del 21 no se ha producido para los altos cargos con lo cual la del 22 es sobre la base del año 20 es decir que lo que ha habido es una evolución muy diferencial entre el conjunto de los empleados públicos y el conjunto de los altos cargos que al no tener la subida salarial correspondiente al año 21 han tenido una evolución retributiva inferior no obstante lo cual es verdad que aunque un incremento salarial del 2% pueda parecer un dato relevante pero somos conscientes también de que la inflación está en unos niveles muy superiores y se está dando la paradoja de que con crecimientos retributivos más bajos ha habido ganancias de poder adquisitivo de los empleados públicos y que ahora tenemos pérdidas del poder retributivo de los empleados públicos como consecuencia de que la evolución de la inflación está siendo claramente muy superior al crecimiento de estos salarios y esto pasa en los empleados públicos y pasa también en el conjunto del sector privado para todos los trabajadores Sí, yo quería preguntar sobre financiación autonómica hace un mes más o menos el gobierno envió una propuesta queríamos saber si había algún tipo de movimiento o de avance o incluso convocatoria por parte del ministerio para hablar de este tema Pues recordarán ustedes que nos enviaron un documento se nos dio plazo en el mes de enero para responder y la Junta de Castileón responderá en plazo Habíamos comprometido dirigirnos a los grupos parlamentarios invitándoles a que pudieran formular propuestas en relación con este documento que había planteado el Ministerio de Hacienda y eso lo hemos hecho a pesar del periodo electoral que estamos atravesando sí que nos hemos dirigido a todos los grupos parlamentarios diría más a todas las formaciones políticas con representación parlamentaria tuvieran grupo propio o no para invitarles a que pudieran presentar sus propuestas y sus ideas y pudiéramos integrarlas dentro del documento que la Junta de Castileón enviará al gobierno y lo enviaremos en todo caso este mismo mes todavía quedan algunos días para acabar el mes pero el contenido de ese documento es el que ustedes ya conocen porque en la semana posterior a la presentación de este primer documento por parte del Ministerio de Hacienda sí que manifesté algunos de los temas donde creíamos que habría margen para mejorar y defender los intereses de Castileón aquello fue el mes pasado y seguimos pensando lo mismo y en esta línea se está trabajando el documento ¿cuáles son esas líneas? pues nos parece que no hay motivo para que la consideración del envejecimiento pierda peso en el sistema de financiación autonómica especialmente para determinados servicios públicos el envejecimiento tiene un impacto muy directo en el coste de la prestación del servicio nos parecía que tenía que tener una mayor consideración la dispersión territorial el tamaño de la superficie en eso queríamos incidir entendemos que el distribuir por población los fondos de los recursos que no son los vinculados a los tres principales servicios públicos es algo que no beneficia a Castileón porque lógicamente con esos recursos financiamos costes que tienen mucho más que ver con el territorio que con la población hablamos de la lucha contra incendios de la política forestal de la política de biodiversidad de la política cultural de las infraestructuras de carreteras etcétera y finalmente no encontrábamos motivos por el cual hubiera recursos adicionales para las comunidades autónomas que tuvieran menos de dos millones de habitantes y por tanto se excluyera de ese fondo a las comunidades autónomas como la nuestra que tenemos más de dos millones de habitantes estos eran algunos aspectos que yo les comenté entonces sobre los cuales estamos lógicamente configurando nuestra propuesta de alegaciones y nuestra idea es presentarla en plazo e incorporando las que pudieran presentar los grupos parlamentarios que creo recordar que les dimos ya un plazo para que lo pudieran hacer ¿Y han recibido alguna propuesta hasta el momento de los grupos parlamentarios? Sí, algunos sí que han formulado la propuesta ¿Cuál es? Pues yo creo que dado el momento de la campaña si quieren ser ellos los que lo manifiesten pues permítanme que por el hecho de mantener la neutralidad informativa no sea yo desde esta tribuna quien apunte qué grupo ha presentado y cuál no si son ellos los que estiman oportuno señalar quienes lo han presentado y quienes no pues lo pueden hacer Sí al consejero de sanidad dos preguntas en primer lugar tras la reunión con el consejo de enfermería no sé si se ha decidido ya el número de enfermeras que se van a controlar para supervisar estos puntos de test de antígenos en cuándo se van a poder incorporar y en segundo lugar sobre los datos que ha facilitado sobre el personal médico y de enfermería de la atención primaria que ha solicitado voluntariamente acudir por las tardes no sé qué valoración hace la junta si se esperaban una respuesta mayor o se encuentran satisfechos con estos datos Bueno en cuanto a la primera pregunta efectivamente hemos mantenido una reunión con el consejo de enfermería con el consejo de colegios de enfermería con el consejo castellano de enfermería y bien hemos llegado a la conclusión de que se va a proceder no a contratación sino a ofrecer trabajo en estas líneas de toma de muestras para test de antígenos a enfermeras del propio servicio porque la posibilidad de contratar enfermeras ajenas al servicio de salud es un poco complejo para el servicio de salud en este caso entonces cuando se están haciendo los trámites cuántas se van a poner pues vamos a poner una enfermera una diplomada de enfermería en aquellas líneas que no cuentan con médico hay que tener en cuenta que algunas empresas no cuentan con enfermera pero sí cuentan con médico y hay otras que no tienen que realmente el personal es otro entonces ahí se va a poner una enfermera que por supuesto colaborará y supervisará a la hora de hacer las pruebas ¿cuándo lo vamos a poner en marcha? pues inmediatamente en cuanto tengamos nos ha pasado el colegio de enfermería el listado de personas de enfermeras perdón voluntarias que para trabajar y cada gerencia tiene encargado dentro de su ámbito territorial la contratación de vamos la contratación la de ofrecer a estas personas trabajar para esta para esta prestación nueva hay que tener en cuenta que horario mañana y tarde son enfermeras del sistema y evidentemente pues hay que compaginar el trabajo por supuesto dentro del servicio de salud con el trabajo que es de modo voluntario en cuanto a la segunda pregunta que era el tema perdón los datos que han recibido de personal de médicos de enfermería que por la tarde la valoración efectivamente bueno pues creemos que es una cifra aceptable teniendo en cuenta como siempre he dicho aquí dos cosas muy importantes que hay que valorar en primer lugar el carácter voluntario es decir bueno pues yo entiendo que haya personas que les interese o que quieran profesionales que les interese o quieran hacerlo y profesionales que no y en segundo lugar también dado la vida cuenta de la importante presión que están soportando tanto los médicos como las enfermeras como el resto de personal de atención primaria por mor de la pandemia que por supuesto les está sometiendo a un a un cansancio una fatiga importante y por tanto yo valoro positivamente este número de profesionales que han decidido trabajar de modo voluntario en esta en esta nueva acción que se les ha que se les ha presentado yo lo valoro positivamente pues si no hay más preguntas Ana sí hablemos como siempre en este punto un turno de preguntas con los periodistas que nos siguen por videoconferencia y vamos a iniciarlo hoy con Begoña Rincón de Segovia Udaz cuando quieras Begoña hola muy buenos días desde Segovia dos preguntas para el consejero de Sanidad la primera es si tienen alguna estimación sobre datos o porcentaje real añadido de positivos por la pandemia cuantos pueden haber teniendo en cuenta que muchos de los contagiados por la variante Omicron que no necesitan baja laboral y que se encuentran con síntomas leves no lo están comunicando directamente al servicio de salud y por otro lado qué medidas se van a tomar para evitar que nueve localidades segovianas de la zona básica de Arevalo se queden sin servicio de ambulancias de emergencia como ha denunciado el partido socialista gracias en cuanto al número podríamos estimar real de personas que real el correcto y real pues es difícil para Castilla y León y para todas las comunidades saber cuál es por motivo que usted entenderá como importante no solamente por el que haya personas que hayan podido o no comunicar al sistema el haber tenido un positivo sino simplemente porque realmente en muchos momentos de esta ola epidémica la capacidad de diagnóstica del sistema en Castilla y León y en el resto del país se ha visto superada es decir somos capaces de hacer un número de pruebas aun poniendo medios externos y medios ajenos como hemos puesto y es posible y es probable que haya casos que no hayan se hayan escapado en cuanto a la cuantificación en segundo lugar en cuanto al tema de la pérdida de prestación yo respeto mucho lo que dicen otras fuerzas políticas pero desde luego no se va a perder la prestación de la famosa ambulancia en la zona de Arevalo y la zona aledaña de la provincia de Segovia como dice usted aun a pesar del concurso de traslados y de reconocerles una cosa y es que el concurso de traslados que satisface perfectamente las necesidades y las querencias y las apetencias del personal no deja del personal que se traslada evidentemente es una apetencia importante y que creemos un bueno mantener para crear las mejores condiciones para que nuestro personal esté satisfecho y sí que crea crea problemas en una situación de pandemia y una situación de escasez de profesionales al servicio sanitario pero por el momento estamos adoptando las medidas para garantizar y mantener toda la asistencia en Arevalo y en otros puntos de la comunidad que usted no conoce pero que sí que nos cuesta y es difícil es más difícil poderlo hacer seguimos ahora con Sergio García de Soria Noticias hola Sergio muy buenas yo quería preguntarle por un lado al portavoz de la Junta de Castellón ayer Mañuco en su visita a Soria volvió a hablar del palacio de la audiencia de esas obras y desde estaba comprometido que hubiera una transferencia para que el consistorio pudiera licitar eso antes de final de año yo no sé si con las elecciones esto ya se deja para el próximo ejecutivo o si se va a retomar esa transferencia de capital al ayuntamiento para activar el convenio y sacar adelante la licitación de la audiencia luego al consejero de Sanidad quería ver si no sé si repetir o facilitarnos luego cuando acaben los prestos de fuera los datos sobre las enfermedades que afectan tanto a la gente que está en UCI como a la gente que está en planta y por último al portavoz de la Junta me gustaría preguntar su opinión como portavoz de la Junta que es sobre los dos asuntos que han surgido en torno a la campaña electoral el primero esa denuncia por el uso partidista de las herramientas de la Junta de Castilla y León y el segundo sobre la comisión de debates electorales y bueno las quejas que hay de que se haya elegido solo la radiotelevisión de Castilla y León en lugar de los entes públicos muchas gracias bien si le parece empiezo yo si le parece se lo puedo enviar a través del servicio de prensa para que conste totalmente y no tengo esta dificultad a la hora de tomar pero vamos y sobre todo por no repetirlo de nuevo a todas las personas que se encuentran aquí pero vamos sin ninguna dificultad se la voy a pasar creo que me plantea de mí tres cuestiones la primera tiene que ver con el palacio de la audiencia esta es una actuación que como otras figuran en el plan Soria conectada y saludable y nuestro compromiso es llevarla a cabo ejecutarla y ejecutarla también los plazos previsos en ese plan y no quepa duda que así lo vamos a hacer la prórroga presupuestaria no disminuye nuestro compromiso con la ejecución de este plan algunas de las actuaciones a pesar de tan solo llevar unas pocas semanas de vigencia del mismo ya se han podido realizar habrán podido ver ustedes fondos específicos en relación con el PEMA y en relación con otras actividades y cuestiones vinculadas al plan y el palacio de la audiencia no va a ser una excepción y por tanto nosotros asumimos el reto de esa transferencia y la realizaremos independientemente de que tengamos prórroga presupuestaria o no plantea cuál será el comportamiento de la administración autonómica durante el proceso electoral pues nuestra misión y nuestro deseo es cumplir la norma y actuar desde el punto de vista de la objetividad de la imparcialidad y así lo haremos naturalmente en la medida en que desde algún ámbito se nos oriente en la mejora pues haremos el esfuerzo por mejorar e intentaremos ser lo más objetivos y lo más imparciales posibles en todo este procedimiento y finalmente señalaba creo recordar en el ámbito de las decisiones de la comisión autonómica para los debates se ha constituido la misma comisión que fue diseñada en su momento para las últimas elecciones autonómicas las del año 19 en aquel momento quiero recordar que los grupos parlamentarios asumieron su composición está integrada por todos los medios de comunicación de prensa escrita de radio y de televisión en el ámbito de la comunidad de Castilla y León y son ellos los que tienen que determinar cuál es el contenido de los debates cuál es la composición y funcionamiento de los mismos y a través de qué mecanismo se orientan las señales al conjunto de los medios de comunicación que quieran disponer de las mismas y por tanto nosotros cumplimos nuestra misión al haber creado esa comisión y ahora corresponde a la comisión pues el tomar las decisiones que crea más oportuna siempre garantizando los debates y siempre intentando el acceso a los medios de comunicación a toda esa información y León hoy hace las preguntas César Fernández buenas tardes o buenos días todavía Ángel hola hola buenos días yo quería pedirle al consejero de Sanidad un análisis sobre la situación en la provincia de León concretamente en la situación la ocupación hospitalaria sigue siendo la provincia que más pacientes tiene inversados en planta y la que más punto vaya de pacientes en UCI quería ver si hay algún factor que lo explique o que lo atribuye y más concretamente la situación del hospital que es el que más se ha acercado en cuanto a la UCI la ocupación al 100% con patología COVID si se ha llegado a barajar la posibilidad en algún momento de tomar alguna medida especial gracias evidentemente el hospital los hospitales de la provincia de León están sometidos a una mayor bueno todos están sometidos a una presión pero los de León están sometidos a una mayor presión el motivo pues probablemente sea hemos hablado a lo largo de estos días y estas semanas anteriores de que Castilla y todo el territorio nacional ha sufrido una transición entre la cepa delta y la cepa Omicron quizá probablemente León por los datos que tenemos haya sido la provincia que más tarde se ha incorporado a la variante a la prevalencia de la variante Omicron que como ustedes saben es es menos tiene menos morbilidad grave que la variante delta y por lo tanto probablemente sea esta una de las circunstancias que puedan explicar este dato y evidentemente si es necesario tomar alguna medida asistencial en el momento en que viéramos que todavía hay capacidad en León menos en el Bierzo es un hospital más pequeño y por tanto evidentemente pues cuenta con menos recursos de UCI que el hospital de León o que otros hospitales de la comunidad como usted sabe funcionamos al red si hubiera que tomar alguna decisión por supuesto tomaríamos esta decisión pero vamos creemos que la situación como Castilla y León es una comunidad tan grande a nivel geográfico no suceden las cosas de modo sincrónico y yo creo que quizá la que más tarde se ha incorporado y estemos viviendo todavía con más cantidad de pacientes delta sea la provincia de León y sea el área de salud tanto del Bierzo como de León Continuamos nos quedan aún dos intervenciones la primera de ellas es de la Gaceta de Salamanca ¿tenemos a la Gaceta de Salamanca? Pues entonces continuamos y lo hacemos ya cerrando con la opinión de Zamora Luis Garrido cuando quieras Hola muy buenos días consejero de Sanidad me gustaría preguntarle retomando el tema del concurso de traslados bueno en Zamora 21 médicos han pedido abandonar la provincia está claro que no es atractiva que el modelo el trabajo por lo que sean los pueblos en el medio rural no resulta atractivo entonces me gustaría preguntarle más allá de que puedan enviar interinos a cubrir estas plazas si se plantea algún tipo de solución esos famosos incentivos algún tipo de solución bueno pues para que no ocurra en cada concurso de traslados que una veintena de profesionales abandonen año tras año luego al portavoz también me gustaría preguntarle que finalmente los promotores de la biorefinería de Barcial bueno pues han judicializado esa denuncia que ellos hacían de un presunto boicot por parte de cargos de la Junta de Castilla y León me gustaría preguntar si tiene alguna opinión al respecto muchas gracias bien yo quiero hacerle una pequeña precisión a su pregunta que es interesante sobre el tema de abandonar la provincia de Zamora yo no creo que lo hagan por abandonar la provincia de Zamora yo creo que los que somos personal estatutario y tenemos una carrera una trayectoria profesional yo mismo he utilizado el concurso de traslados siempre que ha sido preciso y he podido ganar la plaza de traslado porque bueno todos tenemos aspiraciones en la vida pues que pueden ser de una manera u otra evidentemente yo no creo que lo hagan por abandonar la provincia de Zamora que por sí mismo es una provincia en la que yo he residido y verdaderamente pues es una buena provincia evidentemente el trabajo de la medicina rural puede ser que haya profesionales que no les satisfaga y evidentemente hay que lo primero que tenemos que hacer para hacer atractiva la sanidad rural es que nuestros residentes cumplan parte de su formación dentro del mundo rural no puedes no puedes amar aquello que no conoces entonces esa es la primera medida la segunda medida por supuesto tenemos que tener medidas para que los profesionales poderles atraer con medidas económicas pero no solamente con medidas económicas sino también con medidas de carrera profesional entre las que va precisamente pues a lo mejor a las personas que viven perdón a los profesionales que trabajan en el medio rural pues incentivarles de alguna manera en la carrera profesional para permitir el tema de un traslado en un momento oportuno u otras condiciones de carrera profesional también hay que decirle quiero decir una cosa y es que estamos viviendo el inicio de una rueda que no se ha puesto en marcha hace poco y entonces hasta que no ruede los concursos de traslados abierto y permanente durante más tiempo pues los primeros años van a ser dificultosos en cuanto los profesionales vean que tienen una posibilidad de moverse de modo claro o de modo concreto todos los años pues ocuparán puestos que ahora mismo les es más difícil ocupar como pueden ser puestos rurales en algunas zonas pero evidentemente he de reconocer que es un tema que nos preocupa y que tenemos que trabajar de modo intenso por hacer atractivo el medio rural a nuestros profesionales con medidas económicas medidas de carrera medidas de conciliación de la vida familiar y llevando a los residentes de familia de medicina familiar y comunitaria al medio rural y en relación con la otra cuestión que usted plantea nosotros respetamos cualquier iniciativa que dentro del Estado de Derecho pueda utilizar cualquier ciudadano de Castilla y León nuestra misión es crear las condiciones para que muchas empresas puedan decidir invertir en Castilla y León la nuestra es una tierra que genera ventajas que genera oportunidades y todo aquel que quiera invertir aquí que quiera arriesgar su dinero que quiera contribuir a crear empleo pues es bienvenido y va a encontrar siempre en la administración autonómica un fiel colaborador en ese objetivo de invertir de crear empleo y de hacer crecer y modernizar Castilla y León ¿Alguna pregunta más? Lo que ellos plantean precisamente es que se les han puesto trabas y pegas entonces lo de ser bienvenidos no sé hasta qué punto nos puede detallar qué tipo de colaboración se les ha ofrecido a estos empresarios o si en su propuesta encuentran algún lastre que condicione el apoyo de la administración Nosotros vamos a apoyar cualquier proyecto y cualquier iniciativa y lógicamente animamos a todo aquel que quiera invertir que lo pueda hacer especialmente también en este caso y por tanto en la medida en que han decidido que sea la autoridad judicial quien decida sobre el asunto pues nosotros lo que haremos es colaborar con la misma Pero lo que le planteo es qué es lo que han visto en este proyecto para no respaldarlo como ocurre con otros proyectos empresariales Recuerdo en alguna ocasión su antecesora que sí que manifestaba alguna reticencia por el modelo del proyecto que tenían etcétera no sé si eso se ha modificado a lo largo de los meses que han pasado desde que inició este proceso Nosotros otorgamos el mismo apoyo que corresponde a cualquier proyecto en idénticas circunstancias a este y por tanto en la Junta siempre se va a encontrar un aliado para hacer inversiones y para aquellos que deciden arriesgar sus recursos y sus fondos y por tanto para aquellos que tienen proyectos de inversión en nuestra comunidad y los quieran desarrollar aquí Pues si no hay más preguntas terminamos aquí gracias Muchas gracias 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 gracias